Y continuamos, nos quedamos aquí con enfrentarnos al pinche Ryze Cerca el final Dale Y justo aquí güey, justo aquí te da el ataque Ah, acá ahí no se me va a quitar A ver, respira güey, recuperate por favor Probable que nos vamos a agarrar putazos tarde o temprano y no quiero Mierda, ¿qué coño? Sabía que no podría resistirte, Craig Cállate, no tengo ganas de oírte ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? ¡Me alegro! Mucho mejor La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes Ah, la manifestación de mi voluntad Quiero poner uno para no repetir Voy a echar luz que ahí le pega al pilar ¡Gracias! 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 Estoy formeando el nivel 16 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ahí está mi compa ¿Por qué no me pego así? ¿A ver la bala por aquí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me queda de otra No, 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 no No, 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 no ¿Quién debo de correr o qué verga? Ah, pero no mamen, güey, siquiera diganme, ¿por dónde tengo que correr, güey? ¿Qué verga tengo que hacer aquí? ¿Qué verga tengo que hacer aquí? A ver Agarra, 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 agarra Estoy muerto, estoy muerto porque no carga. Deja llorar, deja llorar, deja llorar. No puedo hacer nada, eso no se cae. No puedo hacer nada. No mames. No, chinga tu madre. Chinga, chinga. Chinga. Chinga.